El jefe del Ejecutivo Regional Emiliano García Page intervino en las Cortes de Castilla y La Mancha en el acto institucional de conmemoración de la Constitución Española de 1978. García Page consideró que el delito más grande que tendría que tener más pena en España tendría que ser el que va contra la ley que garantiza el cumplimiento de todos los demás derechos y penaliza todos los demás delitos. Yo siempre he pensado que el delito más grande, el que tendría que tener más pena en España, incluso penal, el delito, tendría que ser el que va contra la ley que garantiza el cumplimiento de todos los demás derechos y penaliza todos los demás delitos, digo yo. Pero esta lógica, desde un punto de vista argumental, me lleva a decirles a los chicos de hoy y de mañana y los que nazcan a partir de ahora, que en el mundo lo que nos permite a nosotros esta Constitución, lo primero es elegir. En el mundo, echen las cuentas, hay muchísimos millones de personas que no pueden elegir, que no pueden elegir. Claro, nosotros no lo echamos en falta porque lo hacemos y no lo hacemos solo cada cuatro años. Lo hacemos realmente cada vez que participamos en cualquier proceso democrático o en multitud de organizaciones que vertebran la democracia española. Lo digo como lo siento. Podemos celebrar la Constitución sin aspavientos, sin ruido, algunos de puente, perfectamente, con normalidad, porque realmente eso es lo que nos ha traído, la normalidad. La normalidad, que a veces se rompe en las formas. Y yo también reivindico que haya una proporción en las formas en el Parlamento. La política, si nos dicen que tenemos que ser ejemplares, por ejemplo, a la hora de hacer casi un estrictif fiscal y declarar hasta lo último que tiene un político. Si hay que ser ejemplares en la honestidad, si hay que ser ejemplares en muchas cosas, pues también en la educación y en las formas de hablar. Si se puede decir cualquier barbaridad desde el punto de vista político, siempre que no se incurra en la descalificación o en el insulto. Porque es evidente que eso no puede traer nunca nada bueno. Y si lo trajera, entonces es para preocuparse. Si tuviera premio, sería obviamente para preocuparse. Y aquí, en España, ahora que estamos en un debate muy intenso en esta materia, yo lo que tengo muy claro es que, antes o después, puede ser más tarde o más temprano. Ojalá que fuera temprano. España tiene que tener claramente tipificada la condena a quienes intenten socavar, quebrantar y quebrar la Constitución. A quien quiera hacer, por ejemplo, referéndum ilegales como los que se produjeron en Cataluña. Esto tiene que estar claro. Que sepa todo el mundo, porque además el derecho tiene que avisar de la consecuencia de las acciones. Que todo el mundo termine teniendo claro que quien vaya contra la Constitución lo podrá hacer presentándose a las elecciones. Bien, si no lo hace presentándose, no sé, no sé, subvertiendo, tiene que tener, lógicamente, un mecanismo antivirus, obviamente, desde el punto de vista democrático, políticamente hablando. Además, el presidente regional explicó que en España, más allá de si la Constitución puede mejorarse o no, lo que existe es una amenaza contra toda la Constitución. Todos los años anteriores hemos estado aquí hablando más de si era conveniente revisar o no la Constitución. Y había un debate en la calle, bueno, más que en la calle, en los pasillos, para ser sincero, entre inmovilismo o revisionismo. Pero, fíjense, hoy de eso no se habla. ¿Y saben por qué no se habla? No se habla, básicamente, porque también en España nos hemos dado cuenta de que, más allá de si la Constitución puede mejorarse o no, hay una amenaza contra toda la Constitución. Hay gente que amenaza. Y eso hace que, finalmente, más allá de todo lo previsible, no estemos discutiendo sobre si son galgos y podencos, cuando de lo que se trata, a lo mejor, es de acabar con el conjunto. Y por eso quiero celebrarlo. Es un día de celebración. La realidad es que la soberanía es nacional y es indivisible. Ni siquiera el hecho de que haya parlamentos autonómicos con capacidad legislativa convierte a España en 17 mini-estados. Eso no es real. Y miren que escucho a catedráticos y a expertos que yo creo que se saltaron varios cursos, lo puede decir mejor que yo, seguramente el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el fiscal, a los que también agradezco. Y, por supuesto, lo podrían estudiar en cualquiera de las facultades de la universidad, señor rector, señor vicerrector, tanto de Castilla-La Mancha como de Alcalá. Esto es un Estado unitario. Con descentralización. Pero no son la suma de Estados. Ni lo han sido nunca. Por consiguiente, no valen fenómenos. Ni siquiera el de equipararnos internacionalmente a España con Canadá o con lo que podría ser el Reino Unido. Yo creo que todo el mundo me entiende.